La recuerdo y el hiperio de mi corazón ¡Arriba! La recuerdo y el hiperio de mi corazón Y llorando hasta allá, recordando el amor que un día no se puede cuidar Queridos amigos, nos encontramos ahora en Hipermax Y por supuesto, están abiertas la invitación para todos ustedes Estamos en el mes de las mamás y nos sentimos muy felices porque tenemos acá a Carlos ¿Quién es la persona indicada que nos va a hacer festejar a lo grande el Día de las Madres? Ya llega el día tan esperado por todos nosotros, bienvenidos a tu día Carlos Gracias, gracias por estar aquí haciendo la cobertura de todo lo que vamos a vivir ya este viernes ¿No es cierto? Ya estamos a pocos días, este viernes 19 de mayo En el Salón Guarayo de la Feria Exposición vamos a compartir y a disfrutar De un conciertazo de primer nivel como el que Los Carcas llegan a Santa Cruz para brindarnos a todos nosotros Realmente ya las entradas se están agotando Nosotros tenemos mucha expectativa porque va a ser un excelente concierto Un lugar ideal el que se ha escogido para festejar a la mamá Además muchas sorpresas Exactamente, la verdad que se ha planificado de tal manera que sea el festejo que la mamá se lo merece Que vaya a compartir con toda la familia, con los amigos, con las amigas también Porque va a ser un show verdaderamente espectacular Se viene con todos los Carcas, llegan para presentarnos nuevas canciones Traen nuevo disco y por supuesto las canciones que todos nosotros conocemos Son más de 45 años de trayectoria que ellos tienen Muchísimas canciones que vamos a estar cantando, que vamos a estar bailando Este viernes ya 19 de mayo en el Salón Guarayo de la Feria Exposición Un lugar verdaderamente muy bonito, muy lindo, bien elegante Tiene todas las condiciones para brindar la comodidad, la seguridad a todas las personas que veamos Así que usted no se va a arrepentir, invítela a la esposa, invítela a la novia, a la enamorada, a la suegra también Llévela a festejar en este mes de mayo, este viernes 19 al concierto de los Carcas Además amigos, ustedes no tienen que preocuparse por el clima Si hace frío, no importa, si hace calor, no interesa porque es un lugar acogedor Es un ambiente muy bonito, muy agradable, tiene aire acondicionado Y estamos muy bien ubicados, muy bien protegidos Exactamente, el lugar como decíamos es bien acogedor, bien lindo, bien cómodo Es completamente cubierto, es todo techado Si hace calor hay aire acondicionado, si hace un poco de frío ponemos la calefacción también Así que como está el clima, usted que no le importe, que no le interese La va a pasar muy bien en el concierto de los Carcas Que ya es este viernes 19 de mayo en el Salón Guarayo de la Feria Exposición Usted todavía no ha comprado sus entradas Esta es su oportunidad, venga, venga aquí a Hiper Maxi Nos encontramos nosotros en Hiper Maxi Sur, además algunos otros puntos de venta Así es, estamos vendiendo en el Hiper Maxi Sur de la avenida Santos Dumont y Tercer Anillo Interno En el Hiper Maxi Norte de la avenida Banser y Tercer Anillo Interno también Dos sectores habilitados, muy accesibles, muy económicas las entradas 300 bolivianos, el sector Super VIP que va en mesas Este sector solamente lo encuentra en el Hiper Maxi Sur Y la general que vale tan solo 200 bolivianos Y este sector lo encuentra en ambos Hiper Maxi En el Sur y en el Norte Apresúrese, no se queda afuera Este viernes ya 19 de mayo Vámonos todos a compartir y a disfrutar junto a los Carcas en concierto Bueno, amigos, ya lo saben ustedes La invitación ya está hecha Apresúrense todavía si es que no tienen sus entradas Vengan acá por los puntos de Hiper Maxi Y además, Gordon, porque yo quiero festejar junto con ustedes el Día de las Mamás Festejemos junto a los Carcas Así es, festejemos junto a los Carcas Este viernes 19 de mayo En el Salón Guarayo de la Feria Exposición En mayo Los Carcas festejan a mamá Los Carcas en concierto Porque mamá se merece lo mejor Los Carcas en concierto Presentando sus nuevos éxitos Perdóname Y sus éxitos de siempre Viernes 19 de mayo Salón Guarayo Expo Cruz 21 horas Venta de entradas en Hiper Maxi Norte y Sur Esperó ¡Gracias!